Mantén ese fondo ahí, levanta tus manos esa noche Espíritu de Dios, dile Espíritu de Dios, te amo Espíritu Santo, te amo esa noche Quizás hay momentos en la vida Que has estado a punto de renunciar a tus sueños Has estado a punto de dejar lo que Dios te ha dado Dios mío gracias Y muchas personas han juzgado tu error Mucha gente ha criticado sin ver la realidad de las cosas Sin saber que no somos humanos y fallamos Somos personas imperfectas Quizás mucha gente puede ver todo lo contrario de ti Mucha gente anhela ver tu caída Anhela ver tu fracaso Anhela que tú renuncies a tus sueños Porque tú eres un soñador Porque tú eres un guerrero, una guerrera, una princesa del cielo Porque tú dices no puedo más Cuando Dios te ha dado el poder para seguir adelante Esa noche Una nube de gloria en ese lugar Levanta tus manos por favor Levanta tus manos esa noche Levanta tus manos porque tu victoria se aproxima Nunca mires al suelo La Biblia dice alzaré mis ojos a los montes Alzaré mis ojos a los montes ¿Qué quiere decir eso? Que no importa la circunstancia, un momento difícil Tú tienes que ir para arriba, no para abajo Porque para abajo solo miran fracasados Hacia arriba van los guerreros, los victoriosos Sí, Señor, esa noche Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Llenas el lugar con tu presencia ¿Por qué no lo dices? A tu sembrar tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Jesús En lo que harás En lo que harás En lo que harás En lo que harás Yo lo creo En lo que harás Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios En lo que harás Y creo en ti Jesús No sé si alguien está creyendo En lo que harás 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 Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe Recibe toda Precioso Hijo de Dios Señor, su lugar será lleno de tu placer Señor, hacérate aquí Señor Hacérate aquí Señor Que siente tu gloria y tu vida Jesús, pasea por aquí Señor Pasea por aquí Señor Paseate, paseate Vendeciente aquí Señor Vendeciente aquí Señor Con tu gloria, con tu gloria Seremos llenos en tu presencia Seremos llenos en tu lugar En ese lugar, en ese lugar Pasea por aquí Señor Pasea por aquí Señor Pasea por aquí Señor Gracias Señor En esa noche Gloria a Dios ¿Cuánto le dan alabanza al Rey?